qué tal youtube me presento soy jack sean bienvenidos a este nuevo canal donde hablaremos todos los relacionados sobre edc veremos algunas marcas como victorinox un centro de la vida una parte de la vida un centro de la vida un centro de la vida un centro de la vida Lederman entre otras marcas y hoy les voy a enseñar lo que llevo hoy llevo este pequeño organizador de piel en el cual llevo una pluma esta pequeña O-Lite este Spyderco que es el modelo Manbook de acero K390 es un acero de alto carbón por eso genera esa pátina y esta es Spyderco el modelo se llama Silveraxe su seguro es un Compression Lock se abre mediante Flipper es un clip profundo y está diseñada por Paul Alexander es el nombre del diseñador y la navaja está hecha en Taiwán le puse este bit de la cerveza Doof muy bien espero que se haya sabrado de este canal suscríbanse saludos un libro de la noche que es del diseñador